Acto de graduación del Liceo Técnico José Núñez de Cáceres, sábado 13 de diciembre año 2014. Se inicia con las notas del himno nacional a cargo de la Banda de Música Municipal. ¡Gracias! ¡Gracias! Luego la bendición del acto a cargo del señor Ramón Encarnación. Dios de amor y de misericordia, que tu gracia y bendición descienda sobre cada uno de nosotros en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios lo bendiga a todos y muchas felicidades. Palabras centrales del acto a cargo de la directora del Liceo Técnico José Núñez de Cáceres, licenciada Bernadita Brache. La familia técnica José Núñez de Cáceres marca una página en la historia del cacer educativo que transciende a la sociedad ocoeña, donde aproximadamente un centenar de jóvenes obtienen hoy el título de bachiller en las modalidades de enfermería, contabilidad e informática, habiendo estos cumplido con los requerimientos establecidos correspondientes por el Ministerio de Educación. Aprobando las asignaturas correspondientes, primer ciclo, segundo ciclo. Además, la realización de la labor social, la pasantía, esta última, que es la puesta en práctica de una formación integral, de convivencia y exhibición de las destrezas que ponen de manifiesto lo que somos y la razón de ser, ofertar un servicio de calidad, enseñar y que los estudiantes aprendan, vincular a los diferentes sectores de la comunidad, por lo que damos las gracias a todas las instituciones, organizaciones y organismos de participación que tienen un enlace con el centro educativo, de manera que estableciendo este vínculo nos satisface saber que esas instituciones y esos establecimientos acogen a nuestros estudiantes para que ellos, en su mundo de recorrer, tengan una experiencia válida para lo que es ya el inicio sostenible de una carrera o en su defecto de poder estar en lo que es el trabajo laboral. La graduación en las modalidades de enfermería, contabilidad e informática. En el área de enfermería, mención académica para la estudiante Jennifer Paola Castillo Mateo. En la modalidad de enfermería, Jennifer Paola Castillo Mateo. El señor alcalde... El señor alcalde... Aneu Ortiz hace entrega de esta medalla de reconocimiento especial, como máxima excelencia, en la modalidad de enfermería, a Jennifer Paola Castillo Mateo. En el área de contabilidad, mención académica para Julio Javier Mejía Custodio. En el área de la modalidad de contabilidad, Julio Javier Mejía Custodio. Y en el área de informática, mención académica para Indira Guillermina Tejeda Suárez. En el área de informática hay máxima excelencia y esta vez recae en la jovencita Indira Guillermina Tejeda Suárez. Por favor, licenciado Miguel Suárez, vaya pasando conmigo para acá. Señores, nos permitimos presentar ante todos y todas las excusas del licenciado Ramón Mordán, quien por razones de agenda puede ver que está con nosotros y es el enlace técnico. Luego se presentó el himno de los graduados, a cargo del profesor Miguel Suazo. Compañeros graduados estamos, ya el jurado su fallo rindió, pero falta en la senda en que vamos, el laurel con que el alma soñó. Con la prueba escolar ya cumplida, alcanzamos el premio mejor, pero falta triunfar en la vida, habrá falta el examen mayor, donde el alma y el deber haremos, laborando con hondo fervor. Al maestro, a la escuela daremos, gratitud, alabanza y honor. Y si fuese a iniciar la partida, y si ahora decimos adiós, no olvidemos la escuela querida, que enseñanza y ejemplo nos dio. Juramento de los graduados a cargo del licenciado César Antonio Beltré, subdirector del Distrito Educativo 0303. Buenos días, dejá su mano derecha, por favor. Acá. Ok. Después que yo digan por la mente, son ustedes a prueba. Mano derecha arriba, por favor, que se den la mano. Jóvenes, graduando. Ustedes, votentar por todo lo alto el título de bachiller técnico que hoy otorga el liceo José Núñez de Cáceres técnico y así devolver posteriormente a nuestra patria y a nuestro pueblo todo cuanto han podido aportar para su bachillerato se hace desear que Dios, la patria y el pueblo de San José de Ocoa se lo tomen en cuenta de no hacerlo ellos también los tomarán en cuenta quedan juramentados como bachilleros técnicos felicidades a todos se hicieron menciones especiales por su esfuerzo al comité de apoyo al proceso comité organizador a los licenciados Félix Estrella Ovalles, gobernador provincial profesor Distrito Educativo 0303 Juan Angelina Calderón quien es su directora y licenciada Bernardita Altagracia Brache Díaz quien es la directora del liceo técnico José Núñez de Cáceres las palabras de agradecimiento por la joven graduada Indira Guillermina Tejeda Suárez un agradecimiento especial a nuestra directora Bernardita Brache Díaz a Osiris Félix, a nuestros profesores, a los orientadores, al personal que se encuentra en la elección a los consejos y a todo el personal de apoyo de nuestro inolvidable centro de enseñanza José Núñez de Cáceres gracias por acompañarnos hasta el día de hoy también las palabras de exhortación por la profesora Juana Angelina Calderón Mejía quien es la directora del Distrito Educativo 0303 adelante jóvenes, diamantes sin pulir, diamantes de la vida misma diamantes de la sociedad que espera una gran joya recuerden, si no tienen esperanza, háganla surgir si el mundo y la sociedad que los rodea se hace oscura sean ustedes el fuerte sol que ilumine a San José Ocoa y el mundo éxito, las metas son de ustedes y el éxito de Ocoa gracias por esta graduación finalmente canción éxito a cargo de Maribel Méndez éxito, hay que encontrarlo a cualquier precio a mi éxito, noches amadas, días de hambre, pero feliz no sé si bueno ocellos... y ya效 con... en segundo lugar, no sé en que lo amas Pero siempre seguí ¿Cuándo estás? ¿Quién me acusó? ¿Qué un día soñaba? ¿Quién me espera resignarte? ¿Tenés que aceptar? ¿Qué es muy triste? Sabré que en el mundo hay personas Que te quieren tan solo por tu posición Estos mismos que hoy te alaban y te adoran No te daban ni la hora Que tú te hiciste el reloj Éxito por el que sufre Por el que lucha no está a morir Éxito al que encontrarlo A cualquier precio para mí Éxito Éxito Noches a marcas Días de andres Pero feliz Éxito Éxito El que lo halla solo Él no sabe lo duro que fue Romper las bañeras Romper las bañeras Romper las bañeras Sufrir de un guiche Pero siempre es de ir Éxito Éxito Acompáñenme Éxito 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 Hoy sábado 13 de diciembre nos tiene de satisfacción el saber que ya hoy somos bachilleres Queremos agradecer a nuestros padres, hermanos, tíos, primos, nuestros abuelos y vecinos que siempre nos estuvieron apoyando en el día a día Gracias a los profesores, a nuestra directora Bernardita Bracha, a todo ese personal hermosísimo que se encuentra en el Liceo Técnico José Núñez de Cáceres Y recuerden que esto es solo un peldaño de lo que uno va a seguir escalando Hola, soy Estefani Rosalina Tejeda y estoy bastante orgullosa de haber cumplido otra meta en mi vida de las que faltan Y quiero decirle a todos los jóvenes que sean perseverantes porque el que persevera alcanza Gracias Hoy estoy muy agradecida por todo este proceso que hemos pasado en el Liceo Técnico José Núñez de Cáceres Hoy es un día muy especial para nosotros porque hoy pasamos esta etapa de nuestra vida para empezar otra más grande Gracias a Dios han pasado muchas cosas pero gracias al Señor hemos superado cada proceso que se nos ha presentado Gracias al Señor hoy estamos aquí y ya podemos decir que somos bachilleros Me siento muy orgulloso, me siento feliz, me siento contento porque hoy se cumple una de mis metas Bueno, quiero exhortarle a ustedes, a ustedes, cada uno de los jóvenes que sí se puede Que cuando las cosas estén difíciles no importa, sigan adelante porque sí podemos Hoy sábado 13 de diciembre me siento más que feliz, me siento más que orgullosa de mí misma y de todos mis compañeros Que juntos pudimos lograr esta meta, gracias a Dios y a mi familia y amigos que también me acompañaron durante todo este transcurso Con todos aquellos obstáculos que hoy ya fueron superados, hoy inicia una nueva etapa Los 68 estudiantes del Politécnico José Núñez de Cáceres que recibieron sus títulos de Bachilleros Técnicos Profesionales en Contabilidad e Informática Festejaron este éxito con una gran fiesta de gala Los recién graduandos bailaron y cantaron junto al galán del merengue Eddie Herrera Como regalo del gobernador civil Félix Estrella Buenas noches, en nombre del técnico José Núñez de Cáceres, en nombre del Comité de Educación En nombre de todos los graduandos queremos darle las gracias al señor gobernador Félix Estrella A Eddie Herrera por hacer que esta fiesta sea realidad, ya que tanto la anhelábamos Gracias a Dios pudimos gozarla, disfrutarla, queremos darle las gracias Y ahora es que falta, y bendiciones y éxito, gracias Sean grandes profesionales dominicanas y de San José de Ocoa Me lo prometen, levanten la mano, eso, un aplauso, un aplauso, maravilloso ¡Que yo no me diga eh! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Pero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad